Los consejeros regionales del país lo que están solicitando es que se levante una inhabilidad discriminatoria que les impide postular al cargo de gobernador regional en las próximas elecciones y por lo tanto esa inhabilidad debiera ser reducida de tal forma que ellos pudiesen con 90 días de anticipación renunciar y poder postular. La verdad es que del punto de vista de las inhabilidades son tan diversas y dispersas que en realidad se hace necesario mirar el cuadro global y general de las inhabilidades que hay en el país para distintos cargos. Pero en este caso particular de los consejeros regionales yo creo que esta es una ley muy sencilla, por lo menos en mi opinión, y que se podría haber aprobado hace mucho tiempo. No veo ningún inconveniente en que los consejeros regionales puedan ver desaparecida una inhabilidad que es bastante discriminatoria.